Soy el Dr. Gabriel Peralta Mantilla, cirujano plástico, y hoy quiero hablarles acerca de la contractura capsular. La contractura capsular es un fenómeno que ocurre después de la colocación de un implante de senos en algunas pacientes. Lo que ocurre es que en los primeros días después de la cirugía se va a desarrollar una cicatriz alrededor del implante. Esta cicatriz en algunas pacientes, por factores propios de ellas, se hace muy gruesa, y esa cicatriz gruesa tiende a contraerse comprimiendo y deformando el implante y, en consecuencia, los senos de la paciente, haciendo que los senos se vean un poco raros, se sientan muy duros y en algunas ocasiones puedan acompañarse de dolor. La contractura capsular en algunas ocasiones es debida a la respuesta de las pacientes, pero en muchas otras ocasiones es debida a problemas que se suscitaron por las decisiones que se toman antes o las cosas que se hacen durante la cirugía. La colocación de implantes de envoltura lisa, no como estos, que son texturizados, tendrá mucho mayor incidencia de contractura capsular, la selección de implantes de tamaño excesivo para el tamaño de los tejidos de la paciente es la segunda causa más común, y adicionalmente, una técnica quirúrgica que no sea cuidadosa, donde se genera mucho maltrato y quizás mucho sangrado durante la cirugía, llevarán a una respuesta inflamatoria y una respuesta de cicatrización en exceso que conducirá a una contractura capsular con deformidad de los senos de la paciente. Si por el contrario hacemos utilización racional del tamaño de los implantes, utilizamos implantes de marcas adecuadas, de envoltura texturizada, y hacemos una técnica quirúrgica totalmente cuidadosa, donde se maltratan mínimamente los tejidos y además no se causa sangrado, tendremos la posibilidad de obtener un resultado satisfactorio y muy, muy, muy bonito.